¿Qué es la Comunidad Educativa? La Comunidad Educativa de la Escuela 190 Carán de Carro está en una situación de riesgo en cuanto a su funcionalidad de la escuela y en cuanto a la seguridad de la misma. Así que entendemos que el municipio no debe mirar para otro lado, no debe dejar abandonados a estos vecinos. Creemos que tiene las herramientas necesarias de gestión, como lo ha tenido en otras obras importantes de Carlos Paz, para en esta hora realizar las mejores acciones y las mejores gestiones tendientes a dar una respuesta inmediata a este problema que se está dilatando en el tiempo y que necesita una solución inmediata. Nosotros como concejales asumimos nuestra cuota de responsabilidad y estamos presentando en el día de hoy, que va a tomar Estado Legislativo el jueves próximo, un proyecto de comunicación donde insistimos nuevamente a todos los actores, al Superior Gobierno de la provincia, al municipio de Villa Carlos Paz y a todos los actores que asuman la responsabilidad que les corresponde para dar una solución a una escuela que viene hace rato solicitando respuestas. Entendemos que el derecho lo debemos garantizar entre todos, la movilidad social es la educación y este derecho a la educación lo debemos garantizar entre todos. Bueno, tal como lo expresó el concejal de la saga, muy preocupados, ayer los tres participamos de una marcha de toda la comunidad educativa del Carán de Carro, reclamando el derecho a un nuevo edificio y a poder trabajar en óptimas condiciones. Sobre todo cuando se trata de niños y niñas y adolescentes, me parece que ese fue un gran llamado de atención para toda la ciudad y no basta solamente con decir que es responsabilidad del gobierno de la provincia. Nosotros venimos acá a pedirle al señor Intendente que se ponga al frente de los reclamos de la comunidad educativa del IPEM 190, Pedro Carán de Carro, está en riesgo el año lectivo, está en riesgo la salud física y emocional de las personas que allí trabajan y estudian y estamos con serios problemas a niveles de matrícula. Muchos vecinos de Carlos Paz cuando llegan a inscribir a sus hijos ven el estado en el que se encuentran las instalaciones y toman la decisión de muchas veces de mandar a sus hijos a escuelas que están en otras ciudades. Estamos hablando de la primera escuela pública secundaria de la ciudad, nació con la democracia argentina y es todo un símbolo de la situación en la que se encuentra. Por eso tenemos que estar fuertemente alertas e intentar por todos los medios para que esta situación se destrabe, se resuelva y pueda construirse un nuevo edificio. Así que en eso estamos y le pedimos a las autoridades que activen todos sus buenos entendimientos que tienen con el superior gobierno de la provincia para que este problema tenga una buena solución. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. La idea fundamentalmente es tratar de traccionar también políticamente desde nuestro ámbito legislativo la solución de este problema. Acompañamos ayer a los estudiantes en la presentación judicial. Hemos recorrido el colegio, la situación es sumamente compleja, hay vulneración de derechos y hay un alto peligro para los trabajadores y trabajadoras que ahí sí se desempeñan. La cocina no resiste una inspección municipal, no tiene nada en regla, no tiene ventilaciones, la llave de paso del gas está atrás del horno. Hay una serie de irregularidades que convierten a esta situación en algo sumamente peligroso y todo esto en el contexto de que la educación en Carlos Paz está complicada. Ya todos los padres saben cada año cuando tienen que ir a matricular a sus alumnos que tienen que anotarlo en cinco colegios distintos y lejos de poder elegir, les toca el colegio aunque en suerte les llega. Entonces desde esa perspectiva no nos podemos dar el lujo de perder una institución educativa, de tenerla así deteriorada y tenemos que ir más allá todavía a gestionar las instituciones educativas que a una ciudad como la nuestra le falta. De cara al futuro tenemos que empezar a cuestionar eso. Carlos Paz crece con un índice de población de un 4% anual, quiere decir que en los próximos cuatro años vamos a estar necesitando colegios secundarios, colegios primarios y es importante que el Ejecutivo Municipal ponga en su agenda esta necesidad de mejorar el servicio educativo en la ciudad. ¿Será jurisdicción de la provincia? Es correcto. ¿Será responsabilidad del Ejecutivo gestionar estas cuestiones políticamente? También es correcto. Así que es un llamado de atención desde nuestro espacio de legisladores para poder traccionar soluciones políticas a este conflicto que en este caso tiene como protagonista el carán de carro, pero como les digo, con la proyección que tiene la ciudad, es algo que lo tenemos que discutir a largo plazo. Muchísimas gracias.